abundancia de ya ser esa persona, todo cambia. Ya no estás luchando por alcanzar algo fuera de ti, estás viviendo desde un lugar de plenitud interna. Y desde ese estado, la vida que deseas fluye hacia ti de manera natural. Que quiero que entiendas es esto. Tienes el poder de crear cualquier hábito que desees, y al hacerlo, puedes convertirte en cualquier persona que elijas ser. Pero para que esto suceda, tienes que comprometerte completamente con el proceso. No puedes rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. No puedes retroceder al primer signo de incomodidad. Porque el cambio, como hemos dicho antes, es incómodo. Es incómodo porque te está sacando de lo conocido. Te está desafiando a crecer. Y quiero decirte algo más. A veces, el mayor obstáculo en tu camino no será el entorno, ni las personas que te rodean, ni siquiera tus circunstancias. El mayor obstáculo será tu propia mente. Esas voces internas que te dicen que no puedes, que no eres suficiente, que es demasiado tarde para cambiar. Pero te aseguro esto. Esas voces están equivocadas. No importa cuántas veces hayas fallado en el pasado, no importa cuántas veces te hayas rendido. Hoy puedes decidir empezar de nuevo. Este es el poder de tu mente. Este es el poder de tus tres cerebros trabajando en armonía para transformar tu realidad. Cuando entiendes cómo usar cada uno de ellos, cuando aprendes a pensar, actuar y ser de acuerdo con la vida que quieres crear, no hay nada que pueda detenerte. El cambio deja de ser algo abstracto o difícil de alcanzar y se convierte en una realidad tangible que puedes ver manifestándose en cada área de tu vida. Pero sólo aquellos que comprenden cómo funcionan estos tres cerebros pueden dominar ese proceso y vivir su mejor versión. Si puedes llegar al punto donde tu nueva forma de pensar, actuar y ser se convierte en algo natural, algo automático, estarás viviendo una nueva realidad. Y esa realidad, te lo aseguro, será la que siempre has deseado. A este punto ya no estás luchando, ya no estás intentando cambiar, simplemente has cambiado. Todo lo que antes era difícil, lo que requería esfuerzo consciente, ahora se siente natural. Lo que antes era una lucha constante, ahora es parte de ti. No eres alguien que intenta mejorar, que lucha por alcanzar sus metas. Ahora eres alguien que vive de acuerdo con esa nueva identidad. Y esa es la clave para un cambio duradero. Tienes que convertirte en la persona que ya vive la vida que deseas. ¿Qué significa? Esto significa que todo lo que siempre has querido ser, todo lo que siempre has deseado lograr, ya está dentro de ti. Sólo tienes que activar esos tres cerebros para que lo que está dentro se manifieste en tu realidad externa. Cuando has repetido algo lo suficiente, se convierte en parte de lo que eres. Aquí es donde ocurre la verdadera magia. No es sólo pensar en lo que quieres hacer, ni siquiera sentir la emoción de empezar algo nuevo. Es cuando lo haces tanto, cuando te sumerges en la práctica y en la repetición, que se convierte en parte de ti. Entonces ya no eres alguien que piensa en hacer ejercicio o trata de ser más saludable. Tú eres una persona saludable. No eres alguien que está intentando ser más productivo. Tú eres productivo. ¿Ves la diferencia? Aquí es donde ocurre la verdadera magia. No es sólo pensar en lo que quieres hacer, ni siquiera sentir la emoción de empezar algo nuevo. Es cuando lo haces tanto, cuando te sumerges en la práctica y en la repetición, que se convierte en parte de ti. Entonces ya no eres alguien que piensa en hacer ejercicio o trata de ser más saludable. Tú eres una persona saludable. No eres alguien que está intentando ser más productivo. Tú eres productivo. No te sintieras incómodo, entonces no estarías creciendo. Si no estuvieras desafiando tus creencias, tus hábitos, tu forma de ser, seguirías en el mismo lugar en el que has estado toda tu vida. Y tú no quieres eso. Ahora que entiendes cómo funcionan los tres cerebros y el proceso de transformación de pensar, a actuar y hacer, es momento de profundizar en la parte más desafiante, pero también la más gratificante. El camino del cambio sostenido. Es aquí donde la mayoría falla, y es también aquí donde tú, si sigues adelante, podrás lograr una transformación que no solo impactará tu vida, sino la de quienes te rodean. Este es el momento en el que decides si quieres seguir siendo quien has sido hasta ahora, o si quieres, finalmente, convertirte en esa versión de ti que tanto has soñado.